Para mis amigos del signo de Sagitario, te sale la carta del mundo. El Sagitario está hecho para ser simpático, encitoso, controlador, apasionado de todo, completamente antrantivos y antrantivas. Son personas que les gusta el mundo conocer, experimentar y siempre llevar a cabo todos sus objetivos. Ah, pero su único problema es la pareja, porque se buscan parejas muy mediocres. Ay, moni, espérate, dímelo más despacio. Es que si realmente el Sagitario se buscaran gente como ellos, fueran exitosos rotundamente. Necesitas personas que te apoyen, no que te resten. Necesitas personas que te reconozcan y que te opinen cuando no te, no que te critiquen, te opinen cuando estés mal, ¿si me entiendes? Y la carta del mundo nos dice que prepares maletas que ya te me vas de viaje. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Siempre es, siempre es bueno salir fuera. Tu mejor día el miércoles, tu color va a ser el amarillo y el naranja. Tus signos compatibles va a ser Acuario, Aries y Leo. Tus números mágicos 15 y 26. Y te dicen las cartas continuidad a tu énsito, continuidad a tu progreso. Va a ser una semana de pagar deudas, sanar la economía. Va a ser una semana de arreglar todos los asuntos en cuestiones de deudas o de problemas en cuestiones legales. Va a ser una semana de sentirse pleno, de levantarte con ese buen humor, de levantarte con el pie derecho y decir, este va a ser mi día. O sea, esta va a ser mi semana, Moni. Este va a ser mis logros. Pues ya te dije que el miércoles es tu mejor día. Números mágicos 15 y 26. O sea, pégale, pégale a la suerte, pégale a la abundancia, a la estabilidad y al crecimiento. Que me dicen las cartas que vas por la dirección correcta. Qué bueno. Que estás como en una escalera. Sí sabes cómo son las escaleras. Escalón por escalón. Así que vete, pero no trates de brincar dos escalones o tres, porque a lo mejor te tropiezas y te caes hasta abajo. Mejor paso escalón por escalón y paso por paso. Para que tengas esa dirección que siento que vas por buen camino. Siento que tu vida, tus ideas van por buen camino. Y vas por buena dirección en cuestiones de progreso. Quítate malestares estomacales. Aprende a comer. Acuérdate que es tu punto débil. Es que yo no sé por qué empiezan las cosas con mucho interés. Me voy a hacer gimnasio y dos horas. Y no, no. Y la locura total. Cuando empieza algo, el sagitario. Bueno, la emoción, las ganas, el entusiasmo al mil. Ah, pero pasa cuatro días, cinco días, siete, ya no tengo ganas. Me da sueño. No veo resultados. Esta no está sirviendo. Dale continuidad a las cosas, sagitario. Mantén esa misma ilusión en todo lo que estés. Por eso constantemente pierde con las parejas el sagitario. Porque le gusta mucho sentirse enamorado. Sentirse ese sistema de enamoramiento. ¿Cuánto dura? De seis meses a un año, un sistema de enamoramiento. Que ves todo color de rosa. Después ya no. Por eso el sagitario constantemente rompe con las parejas. Porque se aburre, se cansa. Y dijo, ya no siento nada. Esto no está sirviendo. Mejor me cambio. Dale continuidad a las cosas. Y dice que esta semana es una semana de purificar el cuerpo, el alma y el espíritu. Come mejor. Toma más agua. Hace ejercicio. Suda. Suda para que saques todos los líquidos malos. Cuida el espíritu. Si no quieres decir verdades, no digas nada. Si alguien te pregunta algo y no quieres molestarte o complicarte las cosas, no digo nada. Sabes que no pasó nada, no digo nada. Adiós. La comida. La comida. Gracias por ver el video.